Francisco Sánchez, él es originario de La Esperanza Intibucá, es uno de los mejores pintores que se encuentra aquí en la zona, bueno, él ya radica en Arandica y Lempira. Cuéntenos Francisco, ¿cómo le ha ido con este emprendimiento, con este trabajo de pintura en el departamento de Lempira? Muy buenas tardes a esta prestigiosa página de Noticias MH Tierra Lenca, muchas gracias, agradeciéndoles aquí la presencia de ellos y al mismo tiempo, pues, agradeciéndoles el apoyo, pues, nosotros estamos acá ofreciendo nuestros servicios en cuestiones de paisajes, murales, de todo tipo. Así es, ¿qué lugares ha realizado pinturas, en qué municipio? Ah, bueno, este, estamos, hemos estado en La Esperanza, en Tegucigalpa, San Juan, Candelaria y Arandique, y hoy aquí estamos en este pueblo de San Andrés Lempira. ¿Hace cuánto, más o menos, profesor, ¿verdad? Profesor Francisco Sánchez, ¿hace cuánto tiempo inició usted con esto del arte de la pintura? Bueno, yo empecé hace unos ocho, nueve años atrás. ¿Qué tipo de pintura realiza? Así como estos que son en pared, ¿otro tipo de pintura? No, realizamos rotulaciones, también trabajamos en letras luminosas, en rótulos luminosos, material de vinilio, acrílico y todo, pues, ahí estamos, en manta de todo tipo, pues. Así es, número de teléfono, Francisco, de alguna persona que quieran contratar su servicio, porque bien cotizado, bueno, Arandique ha hecho muchas pinturas, y aquí en San Andrés va por el mismo camino. Bueno, MHTB lo ven en todo el sur de Lempira, así que su número de teléfono y, pues, está a su servicio de la población. Ah, pues, no, pues, gracias a esa amable, eh, luego dejo que siguen la página, pues, los seguidores, pues, les agradecemos mucho, y a este prestigioso página de noticias. Gracias, mi número de teléfono es 9744-7199. Repítalo ahí. 9744-7199. Así es, para todas las personas que quieran una pintura, pues, aquí el profesor Francisco Sánchez, bueno, no se dedicó mucho al magisterio, sino que más al tema de la pintura. Gracias, también aquí tengo el apoyo de un gran amigo mío de aquí, originario de pura raza de aquí, de San Andrés, muy excelente pintor también, el nombre de él es Mario, él está aquí colaborándome aquí, también tiene muy excelente, ese dote va de pintura. Así es, me imagino que están aliados ya para poder cubrir más zonas, o cada quien anda por su lado. No, ya tenemos una empresa aquí, ya va Mario. Así es, Mario, ¿qué apellido tiene Mario? Mario Díaz Castro, bueno, entonces los felicito y que sigan adelante y que Dios les dé bendiciones ahí en sus emprendimientos. Saludos.